Toleren este ajuste fiscal y este otro ajuste fiscal para que nuestra macroeconomía aquí, porque es necesario reunir estos parámetros para que nos condonen la deuda. Resulta que nos condonan la deuda, ¿como cuánto, viceministro? 3.500, 4.000 millones de dólares, Mauricio, ¿cuánto? Es que eso es muy relativo, porque ahí hay una verdad a medias que no ha podido ser dicha. En concreto, se supone que fueron 3.500, pero incluyendo intereses, incluyendo algunas multas, algunas moratorias y algunas partes de capital. En concreto, no todo ese dinero fue un quite al capital, sino un porcentaje de ese capital. El hecho que nos condonaron una buena parte de la deuda externa, y nos dice la comunidad internacional, los organismos multilaterales y los países bilateralmente que nos habían dado préstamos, ese dinero que les hemos condonado, significa que en vez de pagarnos el servicio de la deuda, de pagarnos la deuda externa, ustedes lo invierten en los pobres. Mire usted, cuántos años han pasado, y yo no sé cuánto se redujo la pobreza después de esa condonación. No sé cuánto se redujo la pobreza después de esa condonación, porque nos están diciendo ahora que se ha incrementado el número de pobres y de indigentes en el país. O sea, nos condonaron. Parece que no invertimos la plata que nos condonaron en los pobres. Y ahora, ¿nos volvimos a endeudar? ¿Ya somos de nuevo un país altamente endeudado? Y más pobres. ¿Y más pobres? ¿Y ya no hay posibilidades de una cruzada y el carrenal Rodríguez para que nos vuelvan a condonar la deuda? Sáquenme de este atolladero que es mi cabeza en este momento y díganme cuál es la fórmula a seguir para que no fracasemos como país. Después de la pausa.